Hola pichangueros, aunque no lo crean es verdad, un dirigente del país mexicano, propuso hacer una Copa América de Clubes, una propuesta que nunca se había escuchado antes. Pero mejor ustedes mismos escuchenlo. Brasil, que se agregue Canadá, como lo mencionaba Alejandro, que es una muy buena idea, pero yo pienso que, como la Copa América, que se una no nomás la CONCACAF, sino también la CONMEBOL, entonces yo creo que sería algo también mucho más atractivo, y elevaría también la competencia tanto para CONCACAF y también para todo lo que es la CONMEBOL. Es decir, este torneo albergaría a los equipos, que ganen el campeonato local de cada país. Mejor dicho, en el lado sudamericano los 10 países llevarían cada uno su equipo campeón de liga. Mientras en el lado centroamericano y norteamericano, para no complicar las cosas, sería solo 6 equipos como fue en la Copa América Centenario. Claro estaría México, Estados Unidos, Canadá, Costa Rica y otros. Los grupos serían 4 y cada grupo albergaría 4 equipos, y solo 2 de cada grupo, clasificarían a la siguiente fase del torneo, y así llegarían a cuartos de final, semifinales y la gran final. Este se haría cada 4 años y en un solo país, y se jugaría en un mes del año, es decir, igual a la clásica, Copa América. Además este torneo no afectará a la Copa Libertadores, ni la Copa Sudamericana, ni la Liga de Campeones de la CONCACAF. Aunque suene disparatado esto generaría ingresos grandes, a los clubes participantes. Pero, hay que tener algo en claro, esto aún no es un hecho, sino solo una propuesta. Ahora ustedes piensan que este torneo si se llegara a hacer, funcionaría. Ahora la pregunta es, ¿Quién iría al Mundial de Clubes, el campeón de la Copa América de Clubes, o el campeón de la Copa Libertadores? Ustedes respondan. Hasta la próxima pichangueros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!